MÚSICA MÚSICA Pues en la primera fase, sobre todo lo que hay que destacar, que hemos conseguido estar entre los cuatro primeros, que era el objetivo prioritario, pese a las incidencias que hemos ido teniendo a lo largo del trabajo durante la temporada, que ha sido una pretemporada muy larga, muchos parones por COVID, muchos parones por diversas incidencias, además las lesiones de Bárbara y Marta han mermado a la plantilla, y así también al resto de compañeras, por dos jugadoras que tenían un muy buen nivel dentro de este grupo. Y yo creo que, pese a todas las dificultades, ponemos una nota alta al equipo, a mi modo de ver un 7-8, porque pese a todo se ha estado compitiendo hasta el último momento. Diversos factores y detalles han hecho que no estemos más arriba de la clasificación, yo creo que teníamos quizás mimbres para haber quedado en tercera posición como mínimo, pero bueno, el último partido que es Málaga, que es el que nos acabó quedando como cuartas, nos hizo no estar a esa tercera posición, que a mi modo de ver yo creo que era la merecida como mínimo para el trabajo que habían hecho las chicas. Añadir algo de lo que ha dicho Ernesto, quizás el equipo se adapta bien a la situación de la pandemia, y de los parones que hemos tenido, y hemos conseguido el objetivo que es el primero que se puso como objetivo principal para empezar la temporada, y hemos ido trabajando en una línea que creo que el equipo se adapta bien, y eso ha llevado a conseguir dicho objetivo. Las expectativas principales es trabajar de cara al futuro, los puntos que tenemos actualmente son 18, el coeficiente que puede hacer, porque hemos tenido dos partidos menos que el otro grupo, pinta muy difícil o prácticamente imposible quedar en primera posición, aún ganándolo todo, eso hace que nuestro objetivo sea jugar sin presión de descenso, pero con ilusión y con muchas ganas de poner cimientos de lo que va a ser el Fénido Cáceres en la siguiente temporada. La anterior, cuando se cortó con la pandemia, bien es cierto que era uno de nuestros mejores momentos, cuando el equipo ya certificó que no podía descender, a partir de ese momento empezaba a practicar mejor juego, el equipo competía en todos los partidos y no se arrugaba, y quizás ahora sea algo similar, que este momento de jugar sin presión va a hacer que podamos tener mejores opciones, mejor juego, e ir poniendo esos cimientos que nos permitan, en la siguiente temporada, ir buscando cotas más altas. El Fénido Cáceres se destaca por tener un grupo de guerreras que son incansables, y hay que valorar cómo responden las jugadoras a partir de ahora, para temas de renovaciones, para temas de asentar un bloque, de posibles fichajes, de ver cómo estamos realmente, con respecto al otro grupo en el cual se ha visto un claro favorito, que es el Villarreal, que tiene un nivel altísimo, yo creo que nos viene bien recibirle aquí la primera jornada en casa, además a las chicas les ha motivado muchísimo que un rival como de esa entidad pueda visitarnos, y yo creo que va a ser bonito también para la ciudad de tener ese aliciente, somos un equipo que estamos representando a todo Cáceres, por toda España, y esperemos que a partir de este momento se valore, y la gente lo conozca, y podamos tener mucho más público, pese a las limitaciones que tenemos, pero al menos conseguir ese tanto por ciento de aficionados que vengan a animar a las chicas, para que ellas sientan el apoyo y puedan rendir a un nivel aún mayor. A mí particularmente empezar en casa y acabar en casa me gusta, y como ha dicho Ernesto, viene creo que para mí el mejor rival posible para empezar, para ver cómo está el equipo respecto a esa fase, para ver cómo han cogido estas dos semanitas, entre comillas, que no hemos tenido competición, si vienen con ganas o no de volver a la competición, creo que viene el mejor equipo de la categoría, de reto, para mi opinión, y va a ser bonito empezar aquí con Villarreal, y poder así intentar con una victoria empezar bien la segunda fase. Claro, o sea, uno de los objetivos de esta temporada era quedar lo más arriba posible, y el primer objetivo era meterse en la segunda fase. Se ha conseguido, y a partir de ahí hay que ser ambiciosos, y debemos intentar estar en lo máximo, y si lo máximo es estar en el reto de Iberdrola, ¿por qué no el femenino Cáceres verse de aquí a unos años en el reto de Iberdrola? Yo creo que sí. Bueno, yo apuntando lo que dice Pani, creo que es básico para las futbolistas, para el fútbol y para un club, sea humilde o sea grande o sea del nivel que sea, es aspirar siempre a lo máximo. Si nosotros estamos aquí es por hacer crecer el fútbol femenino, y por darle el mayor potencial posible al femenino Cáceres. Bien, es cierto que nuestro presupuesto es bajo, nuestro club es humilde, pero por trabajo, por ganas y por las chicas que tenemos con su carácter guerrero, no tenemos que ponernos límites. Si algún año podemos, obviamente vamos a ir con todo. Bien, también hay que destacar que nuestra cantera es la más fuerte de Extremadura. Cuando ha habido selecciones, tanto de fútbol once como de fútbol sala, somos el equipo que más jugadoras está nutriendo a esas selecciones. Eso indica que nuestro trabajo desde la base es muy bueno y esas jugadoras deben ser las piezas claves que nos van a permitir ir creciendo con ellas y ir buscando cada año que pase experiencia, mejores resultados y al final del camino llegar a luchar por ese ascenso. No tiene que ser una presión, porque tenemos ante nosotros equipos de un nivel muchísimo más alto con respecto a unas estructuras que tienen muy fuertes, las cuales nos hacen tener los pies en el suelo e ir pasito a pasito. No podemos pretender de primeras ir adelantando a equipos como pueda ser Villarreal, Pozalbense o Granada, que tienen ahora mismo un empuje mayor. Hay que destacar que nosotros esta temporada hemos dejado por detrás equipos como Córdoba o Málaga, que son históricos de fútbol femenino y que tienen equipos masculinos con un potencial increíble, y hemos estado por encima de ellas. Eso indica que nuestra buena filosofía se está implantando de manera correcta y una cosa que además tienen nuestras jugadoras claras es que los imposibles no existen. Así que el día de mañana el ascenso puede estar ahí luchado por este equipo. Mi pregunta para Pani sería ¿qué nota le pondrías a nuestro aficionado Francisco Campos en el apoyo al femenino Cáceres? Es que yo creo que a Francisco lo quiero un montón, ¿no? Mira, sí, le voy a poner un 8 y te voy a explicar por qué. Siempre que vamos a los viajes recibo un mensaje de ánimo a las chicas en WhatsApp y siempre me dice mándaselo a las chicas, enséñaselo a las chicas. Pero tiene un pero y es que no viene a vernos. Cierto que no se ha podido, pero cuando se ha podido ha tirado más por el masculino, por el cacereño. Así que le pongo un 8. Si viene a vernos, ya puede tener sobresaliente. Mi pregunta para Ernesto sería ya que este año tenemos nevera otra vez, ¿qué puntuación le pones tú a los 3-4 pedidos que ha hecho Pache a lo largo de los viajes? Pues me voy a tirar al barro. Ya que estamos, me ha hecho una pregunta de tema de nuestro amigo Pache. Está muy bien valorado por nosotros. Yo creo que está haciendo un trabajo excelente. Su compromiso con el club es increíble. Es decir, está siempre para todo y nunca pone pega. Bueno, sí, se pone a hacer refunfuñar un poquito. Pero bueno, le damos alguna cerveza y se le pasa. Lo que sí está claro es que los pedidos tardan mucho en escribirlos. Se ponen a escribirlos ahí en un papel. Lo de las nuevas tecnologías no lo lleva. Es decir, Edu intenta ayudarle con la tablet. Pani también con el ordenador. Pero él es la vieja usanza. Utiliza su papel, escribe. Y hasta el momento hay una pega. Es decir, el día de que fuimos a Pozo Blanco, encima que ganamos al Pozo Albense, que ha quedado campeón de liga, iba a pedir unas patatas con cheddar y bacon y no las hizo, no las pidió. Los bocadillos estaban buenísimos. El Super Ratón yo creo que es el mejor bocadillo que hemos podido comer. Las chicas les encantó. Encima ganamos a 0-1. Pero el tema de las patatas, eso no se lo perdonaré. Así que Pache, tu labor como delegado está siendo buena, pero un patinazo más de esto y la renovación va a temblar. Así que nada, céntrate Pache, que la hoja de papel no puede faltar esas patatitas. ¡Gracias!